Novena al Niño Jesús Jesús ha nacido. Feliz Navidad. Noveno día, 24 de diciembre. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para iniciar Padre Dios, que amas tanto a los hombres y mujeres, que nos diste a tu Hijo Jesucristo como el mejor regalo de amor. Concédenos que, al celebrar su nacimiento entre nosotros, no le busquemos entre bombillos brillantes y luces de colores, sino en el encuentro con los hermanos y hermanas que sufren, que necesitan nuestro cariño y solidaridad. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio Y fueron a toda prisa, y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que les había dicho. Reflexión A ejemplo de los humildes pastores, nosotros también debemos apresurarnos por ir en busca de Jesús. Una vez encontrado, salir gozosos a comunicarlo a los que aún no lo conocen. María observaba todo esto y lo guardaba en su corazón. Para que algún día los papóstoles y todos sus seguidores pudieran comprender mejor estos sucesos y gestos, como ocurrió a partir de Pentecostés. Hermanos, estamos presenciando un año más del nacimiento de Jesús, pero son muchos los pueblos que aún no pueden celebrar la Navidad porque la ignoran, o porque están en guerra, o porque tienen hambre, o porque viven en horrendas miserias. ¿Qué podemos hacer por estos hermanos nuestros que aún no conocen la fiesta de Navidad? ¿Qué podemos hacer también por otros hermanos nuestros que si la conocen, pero no la celebran con un auténtico sentido cristiano? Oración Señor Jesús, cuyo nacimiento estamos conmemorando, te suplicamos nos concedas el valor necesario. Tu ayuda y tu luz para anunciarte a quienes todavía aún no te conocen, a quienes todavía no saben tu buena noticia. Te pedimos por todos ellos, para que también algún día conozcan que tú has venido para todos, ya que eres el Salvador del mundo. Te lo pedimos a ti que, junto al Padre y al Espíritu, en unión con María, nuestra Madre de la Iglesia, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Propósito Voy a manifestar la presencia de Jesús en mi corazón, con mis palabras y con mi vida. Oración final para todos los días Jesús mío, tú padeciste en esa noche helada y luminosa de diciembre. Ayuda a los necesitados. Niño Jesús, tú que no tuviste sino un pesebre para dormir esa primera noche de tu vida terrenal. Ayuda a los que no tienen un techo que cubra sus sueños. Niño Jesús, tú que fuiste rechazado por los poderosos de la tierra. Ayuda a los tristes, a los que no tienen trabajo, a los que pasarán esta Navidad en una cárcel, a los enfermos sin esperanza. Y a nosotros, que tenemos más que otros, y que somos tan dichosos, porque tú lo has permitido así. Danos un corazón agradecido y ayúdanos a ser generosos. Divino niño, que vas a nacer en un portal, ven ahora a nacer en nuestras vidas. Haznos comprender que nada hay sin ti, y llévanos de la mano a la gloria eterna, para gozar de tu divina presencia para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias por ver el video.